Rodrigo Castillo Por favor no te detengas Que detenerse en la vida Es no tener voluntad Si un hombre a ti te hizo llorar Olvídalo Pero si crees que este es tu final No es justo No es la única vez que llorarás Admítelo Entonces por qué no dejas ya Ese orgullo Quizás cuantos si tú no lo sabes Sueñan contigo cada noche Quizás cuantos si tú no lo sabes Te quieren ver en silencio Como quisiera de que al menos Al hablar llegues a nombrarme Como quisiera que de pronto Mi vida esté en tu pensamiento Aunque yo sé que para ti soy poca cosa Y que lo sepa ahora no me siento menos Aunque yo sé que para ti soy poca cosa Y que lo sepa ahora no me siento menos Si no eres tú Si no eres tú me enamoro de otra Pero al amor yo no le tengo miedo Si no eres tú me enamoro de otra Pero al amor yo no le tengo miedo Rigo Barón Y Julio César Candis En la ciudad bonita Gustavo Gutiérrez maestro Levanten tanto toda No pites esa sonrisa Que dibujas en tu rostro Que si te ves tan bonita Como tú no hay otra igual Yo qué hago con mis caricias Yo qué hago con mis antojos Yo qué hago lo que la vida A ti te quiere brindar Yo siento que tú sabes que yo Te quiero Pero yo no puedo adivinar Tus gustos Pero un hombre de mi calidad No es tu sueño Entonces por qué no también ya Es tu orgullo Quizás cuantos y tú no lo sabes Sueñar contigo cada noche Quizás cuantos y tú no lo sabes Te quieren ver en silencio Como quisiera de que al menos Al hablar llegues a nombrarme Como quisiera que de pronto Mi vida esté en tu pensamiento Aunque yo sé que para ti soy poca cosa Y que lo sepa Ahora no me siento menos Aunque yo sé que para ti soy poca cosa Y que lo sepa Ahora no me siento menos Si no eres tú Me enamoro de otra Pero al amor yo no le tengo miedo Si no eres tú Me enamoro de otra Pero al amor yo no le tengo miedo Yo no me siento больше Me enamoro de otra Quiero que estoy creando Día para ti Yo no le tengo Quiero que庶io me